La madre que es... El movimiento intenso, vámonos pa'lante Y seguidamente el movimiento siempre de fuera hacia adentro Apriete la lazada, vaya al otro extremo y tire bien pa'l centro Triángulo perfecto, nudo de mi alma, cuadre la solapa, ya está preparada La corbata loca, 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 cuesta una barbaridad Se me descoloca, loca, loca, con suma facilidad Tras casi dos horas mi camisa llora Después de que la planchara mi señora La corbata loca La camisa llora La camisa llora Fuera yo al trabajo en chándal La corbata loca, loca, loca Cuesta una barbaridad Se me descoloca, loca, loca Con suma facilidad Tras casi dos horas mi camisa llora Después de que la planchara mi señora La corbata loca La corbata loca La corbata loca Como yo Como yo La corbata loca, 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 loca Cráejo y loca Adiós 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 Gracias.